Buenos días a todos ustedes. Primero que nada, agradecer a la autoridad de militares y representantes de esta Escuela Politécnica de aquí de Guatemala, representada por el subdirector que muy amablemente nos ha atendido en esta mañana, el coronel de Infantería, Erick Rolando Montiel Aldana. También agradecerle al doctor William Sos Santiago, embajador mundial de La Paz, por invitar al servidor para estar presente en estos foros que se están llevando a cabo aquí en la República de Guatemala. También es un honor tener entre nosotros al doctor Marco Antonio Sagástume Dumel, un excelente expositor y humanista en materia de derechos humanos y orgullosamente guatemalteco. También la cordial bienvenida con el doctor Camilo Montoya Reyes, procurador del Tribunal de Colombia. También agradecerle su participación al que me ha antecedido, el doctor José Ernesto Galdame. Agradecerle también a la coordinación local de aquí de la República de Guatemala, representada por el licenciado Miguel González, a cada uno de ustedes cadetes de esta Escuela Politécnica del Ejército de Guatemala y a todos los activistas que nos están acompañando en esta mañana. El tema que me ha tocado exponer relacionado con un posible conflicto, vamos a llamarlo así, aunque en realidad más bien es una adaptación del derecho internacional al derecho interno en materia de derechos humanos. Está reconocido que a raíz de ese acontecimiento histórico del cual hemos estado escuchando en esta mañana, el holocausto que le costó la vida a más de 20 millones de personas y de ellas 6 millones de judíos, ese acontecimiento histórico marcó un antes y un después. Como ha sido mencionado en algunas de sus conferencias el doctor William Soto Santiago, el holocausto es la punta de lanza en materia de derechos humanos. Reconocemos pues que a raíz de ese acontecimiento histórico vino una revolución completa precisamente en el tema de derechos humanos. Habíamos escuchado a lo largo de, por lo menos los últimos siglos, el devenir del desarrollo de los derechos naturales del hombre, ya desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se hace y se enmarca algunos de los derechos fundamentales del ser humano. También lo vimos manifestado en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, a raíz del triunfo de la Revolución Francesa y lo vemos enmarcado en muchas de las constituciones de nuestros países, particularmente en el caso de México, ya se reconocen algunas de las garantías principalmente en materia de derechos sociales. Pero fue a raíz de este acontecimiento histórico del holocausto que le costó la vida a tantas miles de millones de personas que se hace, hay un concierto, un acuerdo a raíz de esas atrocidades cometidas en este hecho tan lamentable que le costó la vida a tantas personas, que finalmente las naciones se ponen de acuerdo y firman una carta, la carta de las Naciones Unidas que constituye este organismo y donde se plasman precisamente y por primera vez ese texto, ese concepto de derechos humanos. En esa carta de las Naciones Unidas se destaca la necesidad del respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, el cual se suma a lo de la preservación de la paz y la seguridad internacional, la promoción de relaciones amistosas entre las naciones y la promoción de la cooperación en materia económica, social, cultural y humanitaria. Y casi enseguida esa misma institución hace la declaratoria universal de los derechos humanos, ese documento histórico que enmarca los derechos fundamentales del ser humano, reconociendo que los derechos humanos son los derechos y prerrogativas que tenemos todos los seres humanos por el simplemente hecho de ser seres humanos y que todos los gobiernos, los estados están obligados a promover, respetar y sobre todo garantizar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace una declaratoria en la cual se acepta y se establece el compromiso de todos los integrantes de las Naciones Unidas para asegurar en cooperación con la ONU el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón, conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y en ese documento, en esa declaración, se enmarcan los derechos universalmente reconocidos. El derecho a la vida, a la integridad corporal, la igualdad ante la ley, la no discriminación, la vida privada, la libertad física y de conciencia en sus diferentes tipos, prohibir la esclavitud, consagra la libertad de tránsito, la libertad religiosa, la libertad de opinión, de reunión, de asociación, la certeza jurídica y el acceso a los recursos jurídicos, el matrimonio libre, la propiedad, la participación en asuntos políticos, derechos sociales, de seguridad social, la educación, la cultura y todos los derechos que ahora ya conocemos. Este documento, esta declaración universal de los derechos humanos, inicialmente fue un… es una declaración que poco a poco las naciones fueron ratificando y asumiendo el compromiso para que en sus propios países se convirtieran en mandato constitucional y el Estado que así lo reconoce, en el caso particular de México y aquí en Guatemala igualmente, ese documento ha sido completamente reconocido como ya fue manifestado en este recinto después de esa declaración universal de derechos humanos y en otros pactos de carácter internacional, el pacto internacional en materia de derechos políticos y civiles y el pacto internacional en materia de derechos sociales, económicos y culturales que como ya se manifestó también, ya fueron aceptados por el gobierno de Guatemala pero más que la aceptación implica que esos derechos sean no solamente reconocidos porque los derechos como ha sido admitido son inherentes al ser humano, son derechos que por naturaleza le pertenecen al ser humano y qué es lo que hacen los gobiernos, lo que hacen los gobiernos es reconocerlos, aceptarlos y comprometerse, hacerlos valer, promoverlos y sobre todo establecer los mecanismos para que esos derechos se hagan efectivos. A raíz de que se han llevado a cabo una serie de convenios, tratados de carácter internacional en los cuales los países firmantes de esos tratados se comprometen ante el mundo, ante las demás naciones, hacerlos valer en sus propios territorios, lo que sigue es la aplicación de esos derechos. A nivel internacional se han establecido una serie de regímenes internacionales con el fin de vigilar y monitorear el cumplimiento de esos tratados en materia de derechos humanos a nivel universal, a nivel general existe, como todos sabemos, la Organización de las Naciones Unidas y a través de ella una serie de comités de carácter internacional que velan de manera particular por el respeto de cada uno de los derechos reconocidos en esa declaración universal, inclusive se han establecido cortes internacionales como la Corte Internacional de Justicia que precisamente vela por el respeto de los derechos humanos. Y a nivel regional existen instituciones como en el caso particular de América, la Organización de Estados Americanos y su Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisamente trabajan para la preservación y el respeto, la vigilancia y el cumplimiento de los derechos humanos. Y en otro concierto de regiones como en el caso de Europa, también existe el Consejo de Europa que tiene también su propia Corte Europea en materia de derechos humanos, como acontece también en el continente africano. Existen esos instrumentos de carácter internacional, pero aquí precisamente relacionado con el tema y la idea que quiero compartirle, la responsabilidad primordial y principal le respeto y cumplimiento y sobre todo disfrute los derechos humanos le corresponde a cada Estado en lo particular a nivel interno a nivel interno a nivel interno. Los países deben de procurar y establecer los instrumentos para la defensa de los derechos humanos. ¿Qué hacen los organismos de carácter internacional? Los organismos de carácter internacional lo que hacen es llevar a cabo un monitoreo y vigilancia permanente para que de manera interna los países, de manera particular, estén haciendo efectivos esos derechos que a través de los instrumentos internacionales han aceptado. Muchos discuten la invasión de la soberanía que pudiera afectar, en este caso, a cada país en particular, pero reconociendo que los derechos humanos son eso, de toda la raza humana, son derechos de carácter internacional. Es importante destacar cómo es que esos derechos han venido permeando y de alguna manera cambiando naturaleza del concepto de soberanía que hasta hace algunos años se velaba celosamente en nuestros países. En el caso particular de México, por lo menos hasta el año 2000, la política exterior estaba afincada en la no intervención y el respeto a la soberanía, pero a raíz de una serie de acontecimientos que han estremecido la vida nacional, ha abierto sus fronteras y permitido el escrutinio, el monitoreo de carácter internacional y muy recientemente, apenas en el 2011, a nivel constitucional, se eleva el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y eso tiene que ir aconteciendo, como ya aconteció también aquí en la República de Guatemala, que a nivel constitucional se han reconocido esos derechos. Voy a poner un caso muy específico y concreto que, de alguna manera, nos podría ilustrar por qué es importante aceptar el escrutinio de carácter internacional. Está el caso particular de la Corte Penal Internacional, que es el primer tribunal permanente que han creado las naciones para perseguir y castigar a quienes cometen crímenes en contra de la humanidad. Pero esta Corte Penal Internacional lo que hace es únicamente ejercer jurisdicción sobre los delitos internacionales más atroces que cometen y que hemos sido víctimas de la humanidad entera. En el caso particular del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Pero esta Corte Penal Internacional, como ha sido establecido en el Estaduto de Roma, se crea como un tribunal de carácter complementario a las jurisdicciones nacionales, porque los primeros obligados en perseguir y castigar a quienes cometen crímenes, no solamente del fuero común, sino también del orden internacional, deben ser los propios países. Es una responsabilidad porque la justicia o el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Inclusive desde la etapa de investigación, el derecho a ser escuchado y a hacer, en este caso, justicia a quienes sufren la comisión de un delito en lo particular. Gran parte de la intranquilidad social que viven nuestros pueblos es precisamente por tanta impunidad, porque los gobiernos no ejercen y aplican, en este caso, una verdadera administración de justicia. Y la Corte Penal Internacional, en el caso particular de los delitos de carácter internacional, entra en competencia, ejerce su jurisdicción solamente cuando los países que tienen la responsabilidad de ejercer, en este caso, la justicia, simplemente no lo hacen o no desean hacerlo, porque les conviene de alguna manera a sus propios intereses. Y es cuando entra la competencia de la Corte Penal Internacional. Y en el ámbito de los derechos humanos, los tribunales internacionales lo que buscan, y también los comités internacionales en materia de derechos humanos, lo que buscan es precisamente vigilar, monitorear, ver que en cada uno de los países se estén aplicando, defendiendo los derechos humanos. Las normas de carácter internacional son normas que están por encima de los derechos inherentes de manera interna que se tienen en los países. Dice los tratadistas que lo ocurrido dentro de cada Estado, ya no es una cosa ajena para los demás Estados, sino que la solidaridad internacional compromete a cada uno con respecto a los demás, obliga a levantar las murallas de la antigua y hermética soberanía, y permite que se conviertan en temas de derecho internacional, algunos de los que anteriormente pertenecían al ámbito exclusivamente del derecho interno. La dignidad y la paz de la persona son asuntos del interés de la humanidad, que no pueden ser atropellados por un Estado, a pesar de que así lo deseara la mayor parte de los integrantes de la población. Los límites que el derecho internacional impone al poder de la soberanía nacional son los llamados asuntos del interés de la humanidad, y en este caso particular, de los derechos humanos. Ya no se acepta la soberanía como escudo o pretexto para incurrir en prácticas o celebrar tratados que atenten contra principios que constituyen just con jens internacional, es decir, las normas imperativas de derecho internacional. reconocemos, y es necesario reconocer determinadas normas que son de orden público internacional, y que por tanto no admiten pacto ni práctica en contrario, y que aunque sean objetadas, no lo relevaría de la obligación de cumplirla a cada uno de los Estados. Y bueno, pues es muy hermoso saber que nuestros países han aceptado y reconocido esa Declaración Universal de Derechos Humanos y se han adherido a una serie de pactos de carácter internacional en la que se reconocen cada uno de nuestros derechos, de nuestros derechos humanos. Ahora, lo que sigue es de que a nivel interno, cada país de alguna manera trabaje para que esos derechos que son inherentes a cada uno de nosotros, se hagan realmente efectivos. El día de hoy, pues hemos estado escuchando de manera específica algunos de esos, o quizás los más importantes derechos, como mencionaba nuestro embajador mundial, el doctor William Sol Santiago, muy particularmente el respeto a la dignidad humana, como fundamento de todos los derechos humanos, de todos los derechos del hombre. Y otra serie de derechos que han sido aquí mencionados, pero es solamente uno de cada uno de los derechos que como seres humanos debemos de, primero que nada, no sean reconocidos y enseguida que sean realmente respetados. Muy recientemente se acaba de, mencionaba la reforma en materia de derechos humanos que se dio en la República Mexicana y en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos adquiere ahora una trascendencia mucho mayor, que si bien aún no tiene el carácter de hacer vinculante, en este caso las recomendaciones, de alguna manera presiona a nivel social para que quienes violan los derechos humanos de los individuos digan las razones por las cuales no es posible cumplir con esas recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos. Los comités internacionales y los organismos internacionales están en un proceso de perfeccionamiento. Ahora, en la actualidad, ni siquiera la Corte Penal Internacional ha logrado llegar a su máximo nivel de institucionalización, es decir, que sus resoluciones puedan ser realmente efectivas, puesto que para ello necesita de la cooperación de los países que son parte de esta Corte Penal Internacional y lamentablemente las potencias que deberán ser rectores para una verdadera administración de justicia a nivel internacional, estoy hablando particularmente de países como Estados Unidos, China y Rusia, quienes influyen de manera preponderante por su poderío económico y militar, actualmente ni siquiera han firmado el Estatuto de Roma y por tanto no están sujetos a la justicia, a la jurisdicción que imparte la Corte Penal Internacional. Pero lo importante es que estamos en ese proceso, la humanidad entera, en hacer realmente efectivos, válidos esos derechos humanos y a nivel interno yo creo que uno de los instrumentos más importantes y que ha mencionado nuestro embajador mundial es el instrumento de la educación como factor para revertir esos cambios y sobre todo para formar una conciencia realmente efectiva en materia de derechos humanos. Actualmente la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, a iniciativa de nuestro embajador mundial, está impulsando a nivel internacional que sea materia de estudio en los programas educativos el tema del holocausto por la trascendencia que tiene precisamente en el tema y evolución de los derechos humanos. Quisiera terminar con unas palabras del mismo sobre la importancia que tiene educar sobre el holocausto. Dice que el holocausto dejó enseñanzas universales de las cuales debemos aprender, una de ellas es reconocer que en el ser humano está la semilla del bien y del mal. Los humanos somos los únicos seres vivos que persiguen a los de su misma especie para exterminarlos en masa. Hay que evitar que se siembre la semilla del odio y corregir el mal en la semilla. ¿Y cómo corregir el mal en la semilla? Evitando que esa semilla de odio y de discriminación se propague. Esa es una tarea de todos y muy en especial una responsabilidad de las universidades, de las escuelas, de los profesores como forjadores de conciencias, a fin de lograr un cambio en la mentalidad de toda la población, de toda la raza humana, creando conciencia y forjando una sociedad más inclusiva, tolerante y en paz. Muchas gracias, buenos días. Aplausos